Hola, soy Paula, soy de Chile, bienvenidos a Cairns City Backpackers, contamos con muchos baños y espacios comunes para poder estar todos bien, está justo en medio de la Cairns, justo al lado del pueblo, contamos con numerosos espacios para poder estar tranquilos aquí, tenemos un espacio todo limpio y es un sitio muy hogareño donde todos son bienvenidos.